Los ñoños haciendo la dili, buscándolo del feeling, buscándolo del flow y también pa' seguir a ruling. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Te quechamaquito, todo el mundo está ven su diligencia, yo está ven la mía. Siempre he puesto con un caquito tempranito todos los días, por la mente fría calculando cuál es la avería. Y la María me ponía máquina en llenar la alcantía. Ay, 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 ay. Y los ñoños lo que quieren es josealos y ellos salgan abucalos que tengan que hacer lo malo, como quiera lo consiguen y no piensan pagatalo, le da los mismos prendelos y apagalos cuando se privan el malo. Yo sabía que eran guasonos, mi vida no la mencioné, yo estoy llena, yo estoy llena, 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 llena. Yo sabía que eran guasonos, mi vida no la mencioné, yo estoy en mi diligencia, mira a ver si tú te expones, hasta los menores misiones, la viven como el Capone, los detones son normales, claro es que no me embotones, hay pilas de clones que querían robar mis clones, se pasaron de lambones, tienen como cien patrones, deja que yo les puñe y las corones, va a ver si tú va a venir con tu harita y quita de mis colones. Va a seguir la ruling, prende par de blones, un extra viejo de los galones, y súbamelo que te impone, que yo no me voy ahora aunque yo me prenda pelones, Hansel, déjale esa la boca con Patek y con el de Tones, Hansel, agárralo por el cuello, Hansel, le triangula a Hansel. ¡Adiós! Save99 Save99 elk 10 18 19 19 19 22